¡Hola, Acuario! Hoy es domingo 10 de marzo de 2019 y recuerda que somos lo que pensamos y también logramos aquello hacia lo cual dirigimos nuestras intenciones y pensamientos. Tu voluntad en este día se encuentra fortalecida por el tránsito del planeta Mercurio, que aunque esté en su fase retrógrada, que es esa fase que te conté hace unos días, que Mercurio hace como un movimiento sutil, pero te permite conquistar metas muy altas si no te fijas en las cosas externas. Si te centras solo en tu proyecto y no ves nada más que eso, el camino está abierto para ti. Hoy prometes seriamente ser un día muy interesante porque tendrás la intención interior de prosperar económicamente y eso lo lograrás. Lo que hagas estará muy bien aspectado, particularmente los viajes románticos, las escapadas o las lunas de miel, sobre todo si son improvisadas y las aventuras amorosas sorpresivas. Vete preparando emocionalmente para una etapa intensa en tu intimidad, algo que hacía algún tiempo que no experimentabas. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, los movimientos astrales son muy positivos. Si estás posponiendo un tratamiento que no te agrada, ahora te sientes con la energía necesaria para cometerlo exitosamente. Es el tiempo ideal para una intervención quirúrgica o un ingreso en el hospital. En cuanto al trabajo, hay buenas noticias para ti si estás desocupado o desocupada y te inquieta tu situación económica. También para las amas de casa que podréis hacer trabajos extras desde el hogar. Por otra parte, se abre una etapa muy prometedora en la que podrás encontrar trabajo fácilmente. Prepara, por lo tanto, tus solicitudes laborales y anímate porque hay buenas noticias en tu horizonte próximo. En cuanto a la economía, bajo el efluvio astral, sobre todo del planeta Júpiter, giras astrológicamente en un sentido económico positivo, pero debes planificar bien tus asuntos con más seguridad porque si no lo haces podrías ser tomado por una persona inestable y esto levantaría temores y sospechas en quienes te rodean. En cuanto al amor, esta es una etapa de disyuntivas y elecciones importantes en tu panorama sentimental y a partir de estos momentos se presentarán opciones en tu vida amorosa que debes analizar cuidadosamente antes de elegir. Lo mejor para ti, seguir tu corazón, olvida un incidente pasado y sigue adelante. Eso es el amor. Si estás soltero o soltera, estos días se presentarán escenarios donde brillarás con un aura energética radiante de tu juvenil personalidad acuariana y conquistarás corazones. Así que, adelante. A nivel energético, hoy tu energía es mediana por la mañana e irá ascendiendo hacia lo alto. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el entusiasmo e interés que te despierta la acción de los astros y tu dinamismo y alegría, que son contagiosos. En negativo, lo que tienes que evitar es dejarte manipular por personas negativas y poco entusiastas y cuidado con asociarte con quienes te bajan tu nivel de energía. No lo permitas. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy tienes un día muy provechoso porque se potencia muchísimo tu sentido de la responsabilidad y, por lo tanto, te sientes muy bien, te sientes muy capaz de hacer las cosas que haces en lo que estés estudiando. Y, por último, en las compatibilidades, hoy tienes un día genial con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de cáncer sientes felicidad y sientes como que todo es posible y, además, confesiones y conversaciones amistosas y profundas. En segundo lugar, con personas del signo de Sagitario tienes diversión, posibilidad de hacer algún viaje o de hacer algo divertido, si te dejas llevar, claro. Y, en tercer lugar, con personas del signo de Capricornio hoy tienes un día imparable. Sois personas que hoy os vais a venir muy bien y, por lo tanto, os vais a llevar fantásticamente bien. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes, si no, no pasa nada. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, Acuario!